El 5 de julio inician las capacitaciones para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto en Cotopaxi. Será hasta el 20 de agosto de forma presencial. El día que inicia el tema de la capacitación, que es el 5 de julio, efectivamente estarán distribuidos en los siete cantones, en los puntos fijos de capacitación. En los siete cantones tenemos la colaboración y la cooperación de los GATs cantonales que nos han asignado un espacio físico para que puedan ser capacitados. Adicional a eso, tenemos en la delegación provincial de Cotopaxi, que es el punto fijo de capacitación, que será de lunes a domingo. Están los horarios establecidos desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Es decir, las personas que en el transcurso de la semana no lo pueden realizar la capacitación, estarán, digamos, el fin de semana pueden acercarse a la delegación para la respectiva capacitación. Existirán 12 puntos de capacitación en la provincia de Cotopaxi. Existirán 18 facilitadores a nivel de la provincia. Será de lunes a domingo. Uno por cantón y en el cantón La Tacunga tenemos seis puntos de capacitación. En La Tacunga tenemos ubicados en la Universidad Técnica de Cotopaxi, tenemos ubicado en el Instituto Superior Vicente León, tenemos en la Universidad Técnica, perdón, en la ESPE, en la Universidad Técnica Particular de Loja, y en el Instituto Superior Cotopaxi son las instituciones que nos han optado el espacio físico para que puedan capacitarse los ciudadanos. Del 4 de julio al 3 de agosto serán las notificaciones. Se recuerda que son los mismos de la anterior votación. El tema de la notificación inicia el día de mañana. El día de hoy ya está preparando todos los insumos, creo que me refiero a la notificación. La notificación se hará llegar de forma presencial en los lugares de estudio y a su vez también en los sitios de trabajo. Para eso se han coordinado acciones premeditadas, por ejemplo, con los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi para que nos puedan facilitar la base de datos actualizados para que puedan efectivamente los notificadores tomar contacto sea vía telefónica o a su vez también en la hora de clases. Y a su vez para las personas que son funcionarios públicos, también se acercará a las instituciones donde están trabajando con la finalidad de que sean notificados y inmediatamente procedan a la siguiente fase, que es la capacitación. A la vez, el director informó que continúan conversaciones con las autoridades del Registro Civil para garantizar la obtención de la cédula de identidad hacia las personas privadas de libertad y los 208 puedan ejercer su derecho al voto. Estamos continuando con los trámites correspondientes con el Registro Civil con la finalidad de que podamos concretar el tema de la campaña de cedulación. Con el director del Centro de Rehabilitación hemos mantenido un acercamiento en el cual el compromiso ha sido una vez que las personas privadas de la libertad tienen las visitas correspondientes, los familiares puedan hacer llegar la cédula de ciudadanía y de esta manera podamos subir el número de personas que tuvimos en el último proceso accediendo al derecho al voto. Entonces, estamos trabajando permanentemente en aquello. Oportunadamente, aspiramos a tener un resultado óptimo, que este programa sea, digamos, utilizado de una manera adecuada y el material que viene para todas las personas privadas de la libertad sea aprovechado en óptimas condiciones. También informó respecto a la campaña electoral. Inicia el martes 8 y finaliza el 17 de agosto. Tienen 10 días para que puedan realizar la campaña electoral y abuelven a ser un plan estratégico que las organizaciones políticas establezcan y puedan visitar el territorio. El CNE da seguimiento a aquellos candidatos que están realizando campañas anticipadas. La delegación provincial de Cotopaxi está realizando un seguimiento y un monitoreo a aquellas organizaciones políticas que irrespeten esa normativa, están sujetos a una sanción. De nuestra parte, nos compete realizar el informe correspondiente e inmediatamente remitir para conocimiento a los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral, siendo aquellos que tienen la potestad y facultad de sancionar las infracciones cometidas por las organizaciones políticas y por los candidatos. Respecto al Centro de Procesamiento de Actas, existirán 41 mismos que serán verificados en los dos simulacros que se realizará el 30 de julio y el 13 de agosto.